locura en estas elecciones y en estos últimos minutos. Esto es una locura e irresponsabilidad tremenda. El candidato a la alcaldía de Quito por Centro Democrático se le ocurrió renunciar a algo que no puede hacer. Está igual a un candidato de Durán. Esto demuestra la inmadurez de los políticos. Con el debido respeto, yo al señor personalmente no lo conozco. Puede que sea un alma de Dios. Un pancito del cielo. Pero creo que es un asunto bastante irresponsable salir, postularse y un día antes del silencio electoral decir ya no quiero ser candidato y lo peor, apoyen a tal candidato. Lo hizo Omar Ceballos, candidato a la alcaldía de Quito por Centro Democrático. Que no es un partido chichigüero, es un movimiento importante. Escuchemos el audio mejor y luego hacemos más comentario, mi querida audiencia. Queridos amigos, queremos agradecerles profundamente a todos los quiteños que han confiado en nuestra propuesta. No sé qué tipo de agradecimiento porque estás renunciando, mi querido amigo. A ver, yo no sé si la gente cree que es un acto heroico hacer esto. Dejemos en claro algo, están muy bien las alianzas, pero eso se hace antes de, ahora me parece una ridiculez. Y con el debido respeto, sus seguidores, sus votantes, se van a sentir decepcionados. Porque los votos que vaya a sacar son suyos. Son gente que dice, no, yo creo en el señor Ceballos, yo creo en el proyecto, yo creo que pueden hacer algo bueno. Es totalmente equivocado creer que porque usted renuncia, porque usted renuncia, la gente va a coger y va a votar por Pedro Freyle. No estoy diciendo que Pedro Freyle no se lo merezca. Si Pedro Freyle resulta alcalde de Quito, pues éxitos para Pedro Freyle. Pero no quiere decir que porque usted renuncia, la gente va a decir, ay, tan lindo el cocolizo, el primo perdido de Borrero. Como no va mi candidato el Ceballos, entonces como el Ceballos dice que vote por el Freyle, voy a votar por el Freyle. No, señor. ¿Quién le ha dicho que los votos son endosables? ¿Quién le ha dicho que la gente que es tan simplista el tema, se renuncia a algo que no se puede renunciar, ah? Eso es mentirle. Usted no puede renunciar, usted va a estar en papeleta, usted va a sacar votos. La gente que ha decidido votar por el señor, vote, porque es una decisión. Si ustedes creen, si ustedes creen que era importante unirse para ganarle a algún político, están un poco asustados con el tema de Pavel, pero esto se tiene que hacer antes, pues. Entonces ahorita Pedro Freyle está sacando pecho porque Pedro dice, Pedro Freyle buscó la unidad para que lo apoyen a él, y ahora uno que otro le está haciendo caso. Pero antes, pues. Sigamos. Les pedimos nuevamente a nuestros electores que este 5 de febrero vote por la lista 1, Centro Democrático. Voten por nuestros concejales. De la misma manera, quiero decirles que durante este proceso de campaña, hemos coincidido con las propuestas planteadas por Pedro José Freyle, a quien le damos nuestro voto de confianza, con la convicción de que se puede vencer a un modelo ineficiente que ha sido permeado por las máquinas enquistadas en el municipio. Perdón, perdón, perdón. No voten por usted, pero que voten por sus concejales. Hable serio. ¿No cree que también es irresponsable? Porque a la final, si le vamos a dar el apoyo a Pedro Freyle, denle el apoyo completo. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, Dios mío, lindo. Qué desgracia, qué desgracia. A ver, que no voten por usted, que voten por Pedro. Pedro Freyle. Pero que no voten por los concejales del movimiento de Pedro, sino por sus concejales. Esta es la oportunidad de que unidos los quiteños podremos salvar a Quito. Por eso les pido a todos ese voto responsable y necesario para rescatar nuestra ciudad. Oiga, mis queridos amigos, cosa de no creer, mis queridos amigos. Cosa de no creer. En todo caso, si le van a dar el apoyo a Pedro, denle el completo. Porque yo lo he dicho, lo sostengo. Si usted va a apoyar a un candidato, apóyelo completo. Si usted va a votar por Pedro, vote por sus concejales. Si va a votar por Pavel, vote por sus concejales. Porque ese alcalde solo no va a poder hacer absolutamente nada. Si va a votar por Yunda, vote por sus concejales. Lo turro, y aquí debo ser muy franco, que el único que va a tener concejales firmes y centrados y apegados al proyecto va a ser Pavel, porque vienen de un proyecto. Pedro Freire es candidato, pero son concejales de otro lado. Estos señores son de otro lado. Ahorita se sonríen, se dan la mano. Gana Pedro Freire. Trae otros concejales, se vuelve la pelea. Un relajo. Y seguimos con un quito bastante inestable porque no pueden avanzar en trabajos. Recuerden esto, amigos. Estabilidad. Y la estabilidad es darle al candidato toda la posibilidad de hacer una gestión. Lamento mucho la postura del señor. Es una decisión, pero lamento mucho. Si ya me lancé, me aguanto hasta el final. Así no vote nadie por mí. Y es muy triste porque quiere decir que no tiene arrastre. No sé cuántos votos, si no tiene el arrastre necesario para renunciar, no sé cuántos votos le va a endosar que no son endosables al señor Freire. Oiga, estaba el superchat habilitado por si acaso.